Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla y hoy les traemos el capítulo número 8 de Yofukashi no Ota Nos quedamos aquí de cuando se encontraron las waifus Las waifus que todos quieren chuparle la sangre y bueno, también darle la chupaita a la noche Es que la vampira tiene que decir que si quiere, descendencia Mi pregunta es por qué no se llevan bien con ella Y por qué le puso el reto de enamorar, a lo mejor es mentira Y no se tiene que enamorar para convertirse en vampira Si, se tiene que enamorar No sé, me parece un poco extraño No, no, no Piénsalo Ah, se quedó cuando dijo de lo de muchos años Si ¿Te acuerdas? Que todas se quedaron con cara waifus Mira Y ahí dijo ¿Cómo? Ay, necesito el contexto de eso Uy, no Uy, no Un año ¿Y si no? ¿Y ellos cuánto llevan conocido? No sé Un pequeño detalle que se me olvida Un pequeño detalle que se me olvidó No No Eso no se olvida A ver, un año, un año yo creo que si yo creo que si se puede enamorar es más fácil enamorarte de alguien cuando hace tilín parece que está aguantando la respiración es que así yo creo que está intentando acelerar el proceso de nombramiento la música que ponen siento que es como música de esa Lofi después de que le chupó la sangre hay muchos capítulos que no salen a ella no, dos o así sí, lo van a matar es que no puede ir contándolo por ahí aunque las vampiras le chupan la sangre delante de todos espera un segundo ella también sabe que son vampiros sí pero ella no quiere ser vampiro no creo, a lo mejor le borra la memoria no se acaba de dar cuenta si crees que la pueden matar sí a ver si ustedes fueran el protagonista con todo lo que hemos visto del anime ustedes ya estarían enamorados de la vampira enamorados eh no gustar enamorados ahí a full no ni yo ¿qué haces? ¿dumir? 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 ¿este será en el opening? mmm ¿te imaginas que es un vampiro? no creo, míralo ¿dumirá seduce a ella? bueno, podría pasar podría tal vez tal vez especter mmm tú lucía eres una depravada o a lo mejor busca enamorarse también no no la misma vampira me da me da tengo muchas teorías solo tiene tiempo de noche sí pero no pero no lo digas tan ay dios mío ni que fuera tan normal que hubieran vampiros qué mala qué mala no 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 que bonita frase aprende japanese que me parece muy difícil y eso que dicen que es muy fácil pero si me damos los idiomas ah mira que pequeñín ah pues realmente eran tres no eran solo ellos dos a lo mejor eran más y van apareciendo puede ser si el japonés es muy bonito me relaja escucharlo me tiene intrigada no estará queriendo también convertirse puede ser otra vez vaya recuerdo si el debería de darle permiso para eso claro es un vampiro tiene un rollo abrirla en ella así roquerito ¿verdad? si está súper bonito el personaje pobrecito es que no conoce el sentimiento es que es muy pequeño ¿qué? me recordó la latina a mí también no se va a enamorar ¿no? oh por dios si me recordó mucho la latina maestro del amor ah bueno está bien está bien no y ya está está súper viciada los videojuegos no le apagó la consola qué horror es lo peor que puedes hacer se siente bien feo bien feo que te hagan eso yo hubiera ido a cenar a beber o ella come o solo come sangre no porque si bebe cerveza ¿no? pero no necesita comer ¿pero no ha visto comer? no ¿qué? ¿qué? No sé. Yo lo veo todo muy tenso. Yo lo veo todo muy tenso. No son malas ideas. Está muy bien. Ella no pone de su parte. A lo mejor por eso no va a funcionar. A lo mejor él no quiere quedar ahora. Para que me chupen la sangre. Hola, Paul. Clara. Exactamente, Lucía. Tú lo has dicho. Hola. Vengo a chuparte la sangre. Mentira. A ver, ¿dónde lo lleva? ¿Se puede decir que sí? ¿Es cierto? Tengo quedaditas. A veces no hace falta forzar las cosas. Tan planeado luego no sale bien. También me parece mal que ella salga con él en ese momento solamente porque tiene arte. Va a chuparle la sangre. Ajá. Ostras, ahí están los borrachines. Siempre están ahí ellos. No. No. ¡No! ¡No! No estándar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ¿no? Se podría decir. ¡Mira! ¡Mira los tres! Como cuando eran pequeñitos. Mira por fin juntos los tres. ¿Qué haces con ella? Pues... Me tienen duda este chico. A lo mejor... Él se enamora de la vampira. ¡Ah! ¿Te imaginas? Si se está viendo con ella, a lo mejor se está viendo con alguna otra. Puede ser. Pero a lo mejor los dos quieren convertirse. No sé. Pero síguelo. A ver dónde va. El de ella no. Lo van a seguir. Lo van a seguir. Se están buscando. Sí. ¿Y por qué no se buscan con los relojitos? Ahí va el amigo. ¿No es aquel amigo? Sí. Ah... Pues no. No... No... No van a hacer más. Ahora van a ir agarraditos De la mano, que bonito Dando pasitos Para venir Que mono Ya Oye, que rápido Están terminando las cosas Este capítulo Ha estado muy tranquilo Pasaron pocas cosas Solo lo más interesante fue lo del chico Es todo Sí, que apareció un nuevo personaje Que nos tiene a todos intrigados No, 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 a ver A mí sí me tiene intrigado A mí no, porque yo creo que Va a ser así como la historia de la chica De la otra amiga y ya está Puede ser Tan secundario ¿Crees que lo van a poner? Sí, yo creo que sí A no ser que luego tenga algo que ver Con una vampira y ya está Eso es lo que creo que va a pasar Con la rubia Puede ser Puede ser Porque la rubia siempre está cazando por esos lados Puede ser Pero ya la veremos en el siguiente capítulo Creo que nos queda un capítulo para ponernos al día Y luego ya iríamos al día Cada jueves No está mal Muy bien A este capítulo sí le voy a dar un 8 No estuvo tan así Sí estuvo calmado Porque estaba muy relajada viéndolo Pero no fue así como que No, pero también nos contaron Lo de que él necesita un año Eso sí Lo que no sabemos Es lo que pasa después de ese año Si lo van a matar Le van a borrar la memoria No creo que le borren la memoria Lo van a matar No se sabe Pero bueno Yo lo veo un poco ya digo que lo maten Un poco Lo van a matar No se sabe 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 No se sabe